¡Muchas gracias! ¡Me encantaba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dijiste que el camino era seguir tu dirección Y allí no hay nada más que sombras de un sueño de esperar Dijiste que la fuertes por mi lado de corazón Y gracias a tu amor que te llamas a la verdad Para ser heridos, sin sangre y sin pecor Te la pasas dentro del pie toqueo y el dolor Por eso y otras cosas, y antes de dar gozas Malgras sea tu lengua y que te cosa, y en la boca Porque yo, a ver pero vivo el canso ¡Como! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!